Hola cocineros, hoy vamos a preparar un rollo de pechuga de pollo envuelto en panceta Es una forma bastante interesante de preparar la pechuga de pollo para que no quede tan jasca como simplemente echa la plancha Vamos a hacer un rollo que rellenaremos de determinadas cosas Envolveremos en la panceta para darle jugosidad La pondremos en el horno y después la cortaremos en rodajas que podemos presentar o bien emplatadas, que nos servirá como un segundo plato o bien sobre unas tostaditas de baguette que nos van a servir como montaditos Todo esto lo regaremos con una salsa al vino tinto que prepararemos y ya veréis que está riquísimo Vamos a ver los ingredientes La base de este plato es la pechuga de pollo que rellenaremos con pimiento rojo asado tortilla que haremos con los huevos aceitunas negras y después envolveremos con la panceta Todo esto va a ir acompañado con una salsa de vino tinto que lleva, por supuesto, vino tinto, agua, un poquito de coñac y unas verduras que serán puerro, cebolla, tomate, zanahoria, un poquito de ajo la ligaremos con un poco de harina y especiaremos también con sal y pimienta El pimentón dulce va a ser para poner dentro del relleno de la pechuga y para montarlo lo podremos poner o bien directamente emplatado o bien con unas rebanaditas tostadas de baguette encima de la tostada pondremos una rodaja del rollo una vez terminado y pintado un poquito por encima con la salsa luego veremos cómo presentarlo En este plato vamos a preparar primero la salsa que es lo que más tiempo le va a costar En una olla con un poquito de aceite vamos a ir añadiendo las distintas verduras para que se vayan pochando y se vayan haciendo poco a poco En primer lugar los ojos que filetearemos un poquito La cebolla la picaremos y la pondremos a pochar Del puerro cortaremos solamente la parte blanca y el resto lo desecharemos Y después de lavado lo mismo lo picaremos y lo pondremos a pochar con la cebolla La zanahoria vamos a pelarla y la picaremos bien La reservaremos y la incluiremos en la salsa cuando la cebolla y el porro ya estén bien pochados El tomate también lo vamos a pelar y lo picaremos para añadirlo junto con la zanahoria Cuando la cebolla y el porro ya estén bien pochados echaremos la zanahoria y el tomate que teníamos reservados y ahora le vamos a añadir ya el agua, el vino y el coñac Y vamos a dejar que se mezcle todo y que vayan reduciendo los líquidos y cociendo lo que son los ingredientes Esto a fuego lento durante al menos una hora Una vez que tenemos la salsa ya en marcha vamos a ir preparando lo que es el relleno de la pechuga Empezaremos con la tortilla francesa Batimos los huevos, ponemos un poquito de sal e iremos haciéndola como si fuera para sushi La iremos enrollando poquito a poco porque de esa manera nos ocupará menos espacio para lo que es el relleno o incluso podremos cortarla si nos hace falta Ponemos un poquito de sal Y ya vamos para la sartén En la sartén pondremos un poquito de aceite Y la calentaremos un poco Que no esté muy caliente Para poder ir haciendo la tortilla poco a poco Cuando la sartén ya ha cogido algo de temperatura Ponemos la mitad del huevo Lo extendemos bien por la superficie de la sartén Y dejamos que cuaje Una vez que ha cuajado Empezamos a plegarlo Y una vez que lo tenemos plegado Ponemos el resto del huevo Lo tiramos hacia donde tenemos La tortilla que ya hemos hecho Para que se fundan Y seguimos Plegando Y una vez terminada La retiraremos Y la dejaremos enfriar Y reservaremos para rellenar La pechuga Una vez que esto ya ha empezado A reducir considerablemente Vamos a salpimentar Y dejaremos que se va cociendo Y reduciendo Ahora que ya ha reducido casi todo el líquido Lo que vamos a hacer Es pasar por la batidora Todo esto Para que forme La salsa compacta Y después la pasaremos por el chino Y le añadiremos Y le añadiremos un poquito De harina Para que espese un poco Una vez pasado a un bol Vamos a proceder a triturarlo todo Con la batidora Y ahora lo pasaremos por el chino Para que quede todo Sin ningún tropezón Y suave suave Una vez pasada por el chino Vamos a ponerla en otro recipiente Donde vamos a rectificar de sal En caso de que sea necesario Y si creemos que la textura Es demasiado líquida Le vamos a añadir un poquito de harina Y dejaremos que cueza un poco con harina Para que espese En este caso le vamos a poner Una punta De una cucharada Removeremos bien Para que no haga grumos Y lo dejaremos que cueza A fuego lento Ahora que ya tenemos La salsa preparada Vamos a ir preparando El resto de los componentes Del relleno De la pechuga Vamos a empezar Con el pimento rojo Asado Que vamos a hacer En tiras Y vamos a reservar Las olivas negras Las cortaremos Por la mitad Y por último Las tiras de panceta Vamos a quitarles La corteza La pechuga La abriremos por el medio Tal y como La tenemos aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es estirarla Para darle el máximo De superficie Para poder enrollar Para eso Lo que vamos a hacer Es cubrirla Con un poco De papel film Y presionar Sin miedo Una vez que tenemos La carne estirada Vamos a sazonarla Con sal Y con pimentón Y con pimentón Dulce Y ahora vamos a proceder A ir poniendo el relleno Primero vamos a poner Este mismo plástico Que hemos utilizado Lo vamos a poner aquí Montando un poquito Encima de la pechuga Y ahora vamos a ir poniendo Las tiras De la panceta Montando encima de la pechuga También Porque de esta manera Al enrollarlo Se nos va a quedar bien Metido dentro Y ahora ya le ponemos Pimiento Le ponemos Le ponemos Una tira De la tortilla Que hemos hecho Las olivas negras Y un poco más Y un poco más de pimiento Para terminar Y ya vamos a proceder A enrollarlo Para esto Lo cogemos Y es como Si fuera sushi Sin miedo Sin miedo Apretando bien Para que se quede compacto El interior Listo Y ahora lo que vamos a hacer Es taparlo Envolverlo En papel de aluminio Para meterlo En el horno Y que se vaya haciendo En el horno Listo Aproximadamente a los 20 minutos Le daremos la vuelta Para que se haga bien Por los dos lados Y lo volveremos A meter Bajando esta vez Un poco La temperatura Una vez pasada La media hora Que el rollo Ya está Casi hecho Lo que vamos a hacer Es abrirlo Y volver a ponerlo En el horno Para que se dore bien Ya tenemos Ya tenemos el rollo Listo Ahora únicamente Hay que dejarlo Que se enfríe un poquito Para poder Manipularlo Y cortar las rodajas Vamos a preparar Unas rodajas De baguette Tostadas Para poner encima Las rodajas Del rollito De pechuga Cuando ya se ha enfriado Suficiente Como para Poder tocarlo Lo que vamos a hacer Es filetearlo Quitamos primero La parte De la punta Y vamos a hacer Rodajas Que ahora pondremos En unos montaditos Pondremos las rodajas Encima del Pan tostado Y ahora vamos a ponerle Un poquito De la salsa De vino tinto Que hemos preparado Antes Y con esto Ya tenemos el plato listo Lo podemos hacer Exactamente igual Sin el pan Poniendo las rodajas Que nos interese Como ración Que aprovechen Y ya tenemos el plato listo Y ya tenemos el plato listo Que nos interese Queremos ver el plato listo Y ya tenemos el plato listo Que nos interese Y ya tenemos lo que vamos a ponerle ¡Gracias!